Ecos de la tradición, cumbre de la décima panameña ¡Suscríbete al canal! 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 Reconocido, soy el más Reconocido, también por esta Garganta, sacaría usted No me aguanta, con esos versos Aprendidos Tengo voz, tengo oído También yo tengo la fe Y una cosa les diré En el arte de cantar, no me vas A superar, si estamos En San José Mira que Están bien abiertas, mira que Están bien abiertas, en el momento Oportuno, para el día 31, tú le cerraste La puerta, la que habías dejado Abierta, para hacer una gran Hazaña, y ahora que me acompaña En la rima que es clicable Tú eres irresponsable O león de la montaña ¡Ey! A mí Me sobra quilates, no se Me cierran las puertas, yo le dije a Señora Berta, el 30 Le canto gratis Yo soy como el alicate No quise ofenderte aquí Yo vengo de tono así No me vas a criticar Porque yo voy a cantar Allá en la feria en Tortí Tú te vas para Tortí, tú te vas para Tortí Precisamente a cantar En ese bello lugar Con un cholo contra mí Si hay que decir que sí A la hora de la cita La mente cuando se agita Yo te quiero preguntar ¿Por qué no vas a cantar Allá por la corosita? Mis amigos, les repito Mis amigos, les repito Tiene una hermana bonita No voy a la corosita Si yo le canto a negrito Ya entre Saloma Si grito Yo soy el que me destaco La escora de los bellacos No me gusta criticar También le voy a cantar En la Valencia a Chichaco Puedes cantarle a Chichaco Puedes cantarle a Chichaco Puedes cantar en tarima Puedes descifrar la rima Con los cantores bellacos Pero lo que sí destaco Es que yo tengo mi mente Y que yo soy competente En cuanto a frasiología Acabar con Zacarías Es por gusto que lo intente ¡Ey! Yo no he querido acabarte Yo no he querido acabarte Yo sé que tú no me aguantas Si tú no tienes garganta No vas pa' ninguna parte No quiero sugestionarte Se me sobra la experiencia Debes de tener conciencia En el arte de cantar Porque nos vamos a enfrentar A la voz con la experiencia Ya no estás diciendo nada Ya no estás diciendo nada Te estás ganando la plata Cantando rimas baratas Bajezas y payasadas Con esa parrampanada Ahora pregunto por qué Que me viene llevando Nadie se acerca Me ha gustado improvisar Me ha gustado improvisar Me ha gustado improvisar Me ha gustado la saloma Porque yo estoy por la goma En el arte de cantar También le voy a aclarar Que soy un cantor despierto Siempre me mantengo alerto En tardes de cantadera Deje esa recitadera Que aquí nadie ya se ha muerto Aquí hay un hombre muerto Aquí hay un hombre muerto Que es un muerto improvisando El hombre que está mirando Que ahora di que despierto Tú sabes que soy el cierto Para la rima de aroma Tú tienes mucha saloma Tú tienes la melodía Pero la sabiduría Por su mente ni se asoma ¡Ey! Vuelven los versos prendidos Vuelven los versos prendidos Vuelven los mismos CD Pero pa' cantar así Con la rima y el oído Es que yo siempre le pido En tardes de cantadera A que lleva la bandera En los versos y en la rima Aprieta que estoy encima En la provincia de Herrera En la provincia de Herrera En la provincia de Herrera Ayer te gané en PC Hoy te gano en San José Y termina cantadera Entonces de esta manera Se despide Zacarías Gracias por tu compañía Como AM original Hemos llegado al final Ha triunfado la poesía El viernes donde se iba el manza El viernes donde se iba el manza El sábado filo gome El domingo se dispone Candelaria con bien anza Esta rima es la confianza Ya me voy Ya les diré A todos de buena fe Yo para cantar nací Un aplauso para mí Y otro para San José Viene el aplauso Que se escuche El aplauso Para estos grandes trovadores Para San José En el quinto aniversario De El Jardín Marifete San José de Ocú El Salud y Villarreal Eri González Rosalito González Edgar de la Zacarías Marín Toño Villarreal No aparecía en pauta Toño no aparecía en pauta hoy 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 Gracias por ver el video.